Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, estamos en Steel Division Normandy, este es el mapa Supuestamente estos son las playas de Omaha, acabamos de desembarcar por esta zona Los alemanes vienen por esta a barrernos y, ojo, porque estoy utilizando el ejército francés, ¿vale? O sea, un ejército que normalmente está destinado a perder siempre, así que, a ver de qué van Vamos a ver los franceses lo que tienen, tienen un Group Spice, que parece ser las unidades de reconocimiento En las cuales vamos a desplegar tranquilamente con jeeps, a ver, pues uno en esta carretera, para que vaya marcando el avance Vamos a poner otra aquí, otra por acá, otra por acá, y no hay más unidades de reconocimiento aquí Vale, tenemos tanques de reconocimiento, mira, este tiene dos estrellas Tenemos también estos dos, uno aquí y otro acá, aunque la verdad este lo he posicionado muy mal Vámonoslo a llevarlo aquí, porque a través de los árboles no pueden pasar los vehículos, importante Parece ser que la batalla decisiva en todo el medio es esta línea, la que hay que intentar mantener Coberturas muy pocas, por no decir ninguna, edificios muy pocos, por no decir casuchas de mierda Ahora, ¿qué graficazos tiene esto acercándose así? Lo que pasa es que así no ves una puta mierda el campo de batalla Pero, uff, uff, va a ser complicado este mapa, ¿eh? A ver, ¿puedo avanzar por la carretera hasta el centro? Uff, no sé yo, no sé yo cómo va a salir esto, ¿eh? A ver, divisiones de infantería, ametralladoras, vale, por lo menos los franceses tienen ametralladoras Browning, así que vamos a poner una por el flanco izquierdo Otra que vaya por aquí hasta la carretera Otra al centro Me queda otra Este tanque no va a poder cruzar por aquí Joder, pues aquí Este tanque lo muevo aquí Vale, defensas anti-blindados, ahora lo primero voy a pillarlas ya, o sea, anti-tanques Un cañón de 57 milímetros Este va seguro Segurísimo vaya a la carretera Pero segurísimo, sin lugar a dudas, ¿vale? Este va a ir a esta carretera Para defender esta otra Y no tengo más Un tanque anti-tanque Nunca mejor dicho Que este no va a necesitar por el flanco izquierdo La infantería La más importante Estos tienen Anti-tanques Y de todo Infantería anti-tanque Pues para esta zona con árboles Que no sé por qué tengo las estaciones que me van a atacar por ahí La infantería estándar Con ametralladoras y de todo Para defender pues todo lo que viene a ser No tengo ni puta idea Porque esto está aquí muy Joder, macho Esto está hecho muy hecho polvo Tienen semi-orugas también Así que vamos a dejarlos desplegados un poquito por ahí por todos lados Los franceses vienen un poquito escasos, ¿eh? Ahora de tanques Tenemos seis tanques A ver Pero que solo puedo utilizar un tanque ¿Me está diciendo en serio que solo puedo utilizar un tanque? Quiero cogerlos todos Cuatro tanques Para aquí, para intentar romper el flanco 125 nos queda Tenemos vehículos de apoyo O buses ligeros ¿Otro anti-tanque puedo coger? Vale, tenemos otro anti-tanque Entonces eso ya es mejor Otro anti-tanque que lo vamos a poner por este flanco Antiaéreos No puedo coger de momento nada Esperemos que no me ataquen al principio con cazas De momento ya he desplegado todo lo que se puede desplegar Apoyo, puedo coger Coche de mando No sirve para nada No sirve de mal O sea que A lo mejor para motivo de las trapas Un vehículo de reconocimiento ligero Yo que sé Para apoyar aquí A esta otra unidad Y pues el coche de mando Pues venga, total Me dejan cogerlo Lo voy a poner aquí A ver qué es lo que hace Vale, pues la batalla la tenemos lista Las tropas despegadas Así que lanzamos la batalla Todos para adelante Todos para adelante sin pensarlo Y ahora vamos a empezar a ubicar Mientras que avanzan Este cañón anti-tanque Le quiero desplegado aquí Pero tal que así, ¿eh? Del tirón Vamos a ver Esta unidad de infantería Aquí a este pueblo Vehículo de reconocimiento Venga, volando Estos dos vehículos ligeros Que me suelten la infantería Aquí en los árboles Tú A la carretera Ametralladora Casi que aquí Otro cañón anti-tanque A esta carretera lo quiero desplegado Y creo que vaya avanzando Este jeep Que me suelten las tropas De aquí en los árboles Otra ametralladora Aquí a cubrir la carretera Venga, venga, tú Avanza rápido Vale Han llegado ellos antes Y me los van a reventar Han llegado ellos antes, ¿eh? Vamos a mandar ellos refuerzos Esta unidad de infantería Que se embarca aquí Tenemos un jeep Con una ametralladora Que lo voy a querer aquí Para defender este rincón, ¿eh? Y este tanque Para apoyar Bueno, más o menos Las tropas empiezan a llegar Las ametralladoras desplegadas Estos son los que van lentos Que me están preocupando ya A ver, ¿este cuál es? ¿El antitanque? Bueno, el antitanque es Este de aquí Despliegamelo aquí Esta infantería aquí fuera Que ya vienen Esta ametralladora También aquí fuera Aquí tengo más unidades de infantería Que los quiero todos Aquí fuera también Estos jeeps Aquí a cubrir la ametralladora Vale, vamos a avanzar por aquí Siquilosamente Mi antitanque que avance Mis jeeps también El coche manda también Vamos a ver Semioruga Que avance Infantería Si los puedo meter en las casas bien Si no, pues nada Cuidado, ahí tienen un vehículo De artillería ligero o algo A los árboles Vamos a acumular esas tropas Aquí en el frente Esto es para acá La ametralladora para acá ¿Puedo sacar ya más unidades? Vale Obuses ligeros De artillería Aquí detrás de los árboles Vale, mi tanque está dando A lo lindo de esta gente La infantería que avance Esto es igual Ahí Vamos a romper este flanco Ametralladora Para adelante Mi antitanque Para adelante Esta ametralladora A este pueblo Esta ametralladora Con esta gente A los árboles A ver El semioruga Y esto igual Que se la jueguen El de reconocimiento Avanza Mi antitanque Que avance Vale, este vehículo De infantería Que me lo suelta Aquí en los árboles Vamos a seguir rompiendo Estamos rompiéndole el frente Estamos rompiéndole el frente Mis tropas están avanzando Bastante bien Vamos a pedir apoyo aéreo Bombarderos de uno no Speedfires Speedfires Vale, ahora es momento De asustarle con el tanque Vale Mi infantería Por ahí avanza El jeep está cubriendo Los míos se mueven A través de los árboles Aquí Avanzar 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 Aquí llega mi tanque ligero Ahí que se retiren Mi vehículo de apoyo Detrás de los árboles Vale, bien Coche de mando Ahí detrás Mi dos y merugas Acubierto detrás de los árboles Estos tres tanques Detrás de los árboles Acubierto Este, detrás del árbol Tú, avanza y muestra La infantería ¿Esto es un búnker? Pues, señores La infantería A las casas Estos tanques Apoyar Esta es la artillería ligera Vamos a trincherarnos Por ahí Antitanque Al frente Semiorugas Al pueblo Vamos a tomar el pueblo Enfrente Jeep de reconocimiento Al frente Jeep Hacia acá Estos dos jeeps Hacia adelante Toda la infantería A los árboles La metralladura que cubra Antitanque Antitanque Con la metralladora Los de reconocimiento Al bosque Tenemos dos Speedfires ¿No? Ametrallar Esa infantería Ya esa de ahí Vale Apoyo de blindado No tengo de momento Morteros Vamos a sacar morteros Y los quiero aquí Por tanto Todos estos Al frente Al frente Al frente Os quiero en el frente A la casa Vamos a atacar ese Jeep Vale Pues esto parece que va a ser Una victoria rápida Domino muy bien el mapa Ahora mismo Tienen un vehículo de artillería A por él A por él A por él No podemos permitirlo Eso no se puede consentir Que mis tropas avancen Mi artillería Que se coloque aquí detrás La infantería todavía se mueve Vamos a darle A que vaya esto Un poquito más rápido Aquí vale Les hemos roto este flanco Este flanco está roto Esta unidad está en retirada Les vamos a acribillar Muchachos avancen Cuidado que hay líneas avanzando de ellos Vamos a fortificar todo este sector Jeep aquí Semiorugas aquí en medio La infantería A las casas A las casas Vamos a tomar el pueblo La ametralladora A esta casa Este Avance Antitanque Ahí El pueblo Ese antitanque Acá Vale Va bien Va bien Va bien Antiaéreos De momento no me hace falta Porque no tienen aviones Vale Perfecto Esta gente A los pueblos Artillería Que avance Los morteros Desplegar Desplegarmelos Aquí en el pueblo La infantería Al pueblo Les he quitado el pueblo Les he retrocedido Todas las unidades de infantería Que han sacado Se las he machacado Nada más salir O sea No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Vaya De hecho De hecho es que voy a desplegar Un cañón Antiaéreo Aquí Por si sacan Ellos uno ¿Vale? Vale Mi infantería Avanza Por aquí Esto se mueve Ligeramente Así que vamos a Vamos a ver Que tienen Los obuses De artillería Desde aquí No pueden ni disparar De lo lejos que están Porque avancen Semioruga Avanzando Vamos a romper Vamos a romper Su línea Vamos a romper El frente Y vamos a terminar Con esto Vamos a terminar Con esto Ha sido un avance Muy fácil Esta misión Con los franceses La verdad A por ellos A la carretera A la carretera A la carretera A la carretera Vamos a trincherarles Apoyo blindado Por aquí Semiorugas Avancen A por ellos Que no les de tiempo Ni a salir Los jeeps A la carretera Este A la carretera El antitanque Que sigue avanzando Tienen un panzer Panzer Un panzer pesado Los morteros A su artillería Fuego Los de buses A ver si pueden cargarse Este tanque Mierda He perdido un tanque ligero Y he perdido otro Ojito Que me he motivado Yo demasiado Cuidado que tienen tanques Bueno Pero hemos ganado De todas maneras Les hemos expulsado Victoria rapidísima La verdad En Colletville Con los franceses Yo me esperaba Una resistencia alemana Más grande Debe ser que el que me ha tocado Jugar hoy Era un poco inútil Debe ser la primera vez Que jugaba el juego En fin Espero que os haya gustado La verdad Que ha sido una paliza Francesa No sé Me sentí hasta mal No me ha ofrecido Ninguna resistencia Pero en fin Una partida ganada Es una partida ganada Hasta la próxima Ya sabéis Darle al like Es gratis Gracias Gracias